El Señor Jesús Y en las nubes nos encontrará Y Él viene, si viene Jesús pronto vendrá Viene y no tardará Jesús pronto vendrá Viene y no tardará Fue el Señor Jesús quien nos amó Por nosotros su gloria dejó Luego al cielo Jesús ascendió Si viene, Él viene Todo ojo pronto le verá Su palabra dice la verdad Y en las nubes nos encontrará Y Él viene, si viene Jesús pronto vendrá Viene y no tardará 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 Gracias por ver el video.